Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón Alistar 2023. Filtran quien gana la Villa 360 este 17 de abril. Luego de la victoria de los azules en el duelo por la supervivencia de este viernes, los rojos pelearán como nunca por obtener el pase a la Villa. ¿Lo lograrán? Aquí te contamos lo que dicen los spoilers. Los sitios de spoilers ya han filtrado quien gana la Villa 360 este 17 de abril en el Hexatlón Alistar 2023. Por lo que en este artículo te contamos del resultado de este martes según lo que reportan estos sitios y que podría confirmar que uno de los equipos está pasando por una de sus mejores etapas en la competencia. Sin embargo, antes de pasar a la información, debes saber que esta no proviene de alguna fuente oficial de TV Azteca, sino de los canales de YouTube, páginas de fans y redes sociales que dan seguimiento a la competencia en tiempo real. Por lo que si quieres saber si estas filtraciones aciertan con lo que ocurre en el programa, no debes perderte un solo episodio de este reality. Y ahora que ya sabes esto, es momento de pasar a la información. Filtran quien gana la Villa 360 este 17 de abril en el Hexatlón Alistar 2023. Serían las leyendas de azul quienes ganarían la Villa 360 este 17 de abril en el Hexatlón Alistar 2023, pero hay que tener cuidado con esta información ya que Kayla, la reina de los spoilers, todavía no se ha pronunciado al respecto. Por lo que el resultado de este lunes podría cambiar de último minuto en los próximos días. Pero de confirmarse este resultado, esto significaría que los azules están viviendo su mejor momento en la competencia, ya que este viernes lograron ganar el duelo por la supervivencia, lo que les brinda algo de oxígeno. Antes del domingo, ya que durante casi un mes estuvieron viviendo en la barraca metálica. Pero además tienen ahora de su lado una ventaja importante. Los azules quieren aprovechar una ventaja importante para eliminar a los rojos del Hexatlón Alistar. Esta ventaja es la salida voluntaria del reality de Pato Araujo, quien tuvo y abandonar la competencia para acompañar a su pareja, Sudiki Rodríguez, ya que la también atleta y ex participante del Hexatlón está a punto de dar a luz. Y por ello, el capitán Araujo debió despedirse de las playas de República Dominicana. Y esto lo quieren aprovechar los azules quienes durante una comida y en un fragmento que no se vio en TV. Están planeando su estrategia ya que se dieron cuenta que Pato era quien armaba las estrategias de los rojos. Además de ser uno de los atletas más efectivos en la competencia, por lo que los celestes aprovecharán este. Momento de debilidad de los escarlatas para obtener la ventaja. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.